Estamos en nuestro programa de Educación de Ciencia y de Cultura y estamos con el senador por el Departamento Rosario, Marcelo Levandotti. ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Daniel, ¿cómo estás? Buen día para todos. Gracias, un gusto. En primer lugar, Marcelo, no podemos soslayar esta situación que estamos viviendo desde pandemia, pero hay un tema en el cual estás abocado, preocupado y ocupado, fundamentalmente por trayectoria periodística en el mundo del deporte, que es en la asistencia de los clubes del Departamento Rosario, ya que están viviendo toda una situación realmente compleja, senador. Sí, Daniel, en realidad los senadores nos atraviesa una cantidad de demandas que son transversales y en todos los ámbitos y en todos los sectores. Estamos en el ámbito de educación desde los jardines de infantes que vamos a apoyar y a sacar una ley para un auxilio financiero que sea efectivo en los próximos, bueno, en las próximas semanas. Desde ellos hasta empresas, comercios, bueno, asistimos a muchos comedores, a muchos merenderos en la emergencia y estamos también trabajando, como siempre lo dijimos, nosotros creemos que la escuela, la vecinal, el club de barrio, aquella organización social que trabaje en cada uno de los lugares son importantes y en este caso, importantes para esto de la contención y creo que el ayudar a los clubes es parte de todo ese programa. Bueno, y al hacer un raconto de todo lo que hemos ayudado hasta aquí desde que comenzamos nuestra gestión, notamos que, bueno, eran 70 ya, número más, número menos, incluso hemos seguido a partir de esa publicación que efectuamos y lo ayudamos desde todo punto de vista. Hoy necesitan el auxilio de algún dinero para hacer frente a los gastos, pero hemos ayudado con cambios de luces para que coloquen luces LED, para que terminen vestuarios, para que terminen cerramientos de gimnasios, elementos para la práctica deportiva. Así que, bueno, indudablemente que hicimos un gran esfuerzo también en ese aspecto. Hay otro tema, senador, muy importante en el cual está trabajando, en relación a la creación del laboratorio de caracterización de estupefacientes. Quisiera que Marcelo me explique un poco en qué consiste justamente este tema del laboratorio. Bueno, nosotros entendemos que el tema de la seguridad se abarca por varios sectores, por varios frentes, y uno de ellos es que quienes tienen que investigar tengan elementos suficientes para tener la tarea de investigación mucho más afinada. Entonces, nosotros lo que propusimos es, en este laboratorio, es que cuando se hace un secuestro de sustancias, uno sepa qué hay, con qué está cortada, realmente si hay cocaína, qué tiene además de cocaína, cómo está preparada, cómo se cocina. Bueno, al tener un laboratorio, nos permite que los especialistas analicen con qué sustancias está cortado, con cómo pueden estar fabricándolo. Entonces, eso les sirve de elemento para las tareas investigativas. Muchas veces, esta es una de las instancias, y bueno, nosotros de pronto estamos apuntando a que la efedrina es el gran elemento que están buscando los narcos para trabajar, y a lo mejor ya no hay más efedrina, ya se está buscando otra sustancia, y nosotros no estamos enterados en esa alternativa. Eso es por un lado. Por el otro, permite, cuando uno determina las penalidades a través de la justicia, hay en la justicia federal, hay determinadas sustancias que están prohibidas y, bueno, colocadas dentro de este ámbito de tupefacientes. Entonces, si aparece una sustancia que nosotros encontramos adicional, también se la pone en ese listado de sustancias prohibidas. Y por el otro, tiene que ver puntualmente con la salud. Cuando alguien sufre una sobredosis de sustancias, saber cómo o qué ha consumido en realidad para que los profesionales, los médicos puedan intervenir y salvarle la vida o tratar a ese paciente. Entonces, bueno, me parece que este laboratorio es un elemento más que tiene la justicia y la policía para trabajar en consonancia con buscar alternativas de frenar este delito. Marcelo, ¿en qué consiste, por ejemplo, la adhesión de la ley del derecho del paciente, que también venís expresando en la legislatura provincial? Bueno, hubo... son distintas posibilidades que uno tiene en torno a, digamos, una formalidad de cómo los pacientes tienen, como bien lo habla la ley, el derecho a determinadas circunstancias que no se están efectuando, de saber el tratamiento que van a... esto es una ley nacional a la que nosotros salimos en la provincia, a determinados accesos a la información que puede tener el paciente, determinar quiénes son los que van a responder por el paciente cuando éste no puede hacerlo. Es decir, una serie de elementos que tienen que quedar bien suscriptos para que el paciente realmente tenga esa potestad y esa posibilidad de elegir él o quien responda a él en determinadas circunstancias que puedan hacer a una enfermedad que pueda tener o a un tratamiento que deba llevar a cabo. Es expresar realmente por escrito derechos que a veces se dan y a veces no se dan de acuerdo a la clínica, al sanatorio o al hospital en donde esté siendo sometido o que no queda libre albedrío del profesional. Me parece que esto es un poco lo que está marcando esta ley a la que nosotros adherimos, bueno, en un par de sesiones que hemos aprobado. Marcelo, días pasados han llevado a cabo reuniones con funcionarios nacionales, provinciales, municipales, intendentes, presidentes comunales del departamento Rosario, en relación justamente a los planes de vivienda. En relación a este tema tan importante, tan necesario para la sociedad, en qué consistió particularmente esta reunión sobre este tema tan tan esencial, ¿no? Desde el Ministerio de la Nación, de Hábitat y de todos estos planes que van a venir con el PROCREAR con sus distintas alternativas, lo que se está tratando de ordenar desde Nación es el uso del suelo. Esto es, que no cualquiera pueda construir en cualquier lado porque sea un negocio del momento y después termina siendo un gran problema, no solo para la gente que lo habita, sino para el Estado que tiene que llevar los servicios. Entonces, lo que estamos necesitando es que cada territorio, que cada ciudad, que cada comuna tenga una lista de suelos como para poder ser utilizados, que tenga los servicios necesarios y a partir de allí que tenga un desarrollo inmobiliario respecto al mismo. ¿Qué estamos viendo, Daniel, o qué se ha visto en este tiempo? Ejemplos sobran. ¿Cómo creció Funes o cómo creció Roldán? O lo que pasa en Alvear, en donde, bueno, fue un negocio lotear. Sí, el negocio fue para quizás el presidente comunal de turno, el intendente de turno y quienes lotearon. Pero lotearon sin servicios, lotearon sin, fundamentalmente sin estructura de lo que es qué comisaría tengo cerca, qué centro asistencial tengo, cómo ingreso a esos lugares. Porque después viene el Estado y vienen las quejas y dicen, no, tengo agua, no tengo cloaca, no tengo darsena para doblar, no tengo la comisaría, estamos desprotegidos. Y sí, y la gente tiene razón. Ahora, le vendieron un proyecto en una situación totalmente inaccesible. Entonces, tenemos que empezar a pensar que un loteo no es solamente que la gente tiene que tener un lugar que tenga agua potable, cloacas y darle para adelante. ¿Con qué la vamos a asistir? Si tiene un problema de salud, ¿qué centro asistencial vamos a tener? Porque después armamos un Estado o una sociedad elefante en donde después tenemos los graves problemas de todo tipo y el Estado tiene que salir como bombero. Entonces, armemos un proyecto en donde las tierras tengan un uso adecuado, razonable, donde sepamos que vamos a poder llegar y a brindar servicios. Porque si no, es la ventaja chiquitita del momento para el que hace el loteo y para el presidente comunal o el intendente de turno. Después vienen los problemas para todos. Claro. Marcelo, hay una situación que está viviendo la sociedad rosarina, que es en relación a la quema de las islas, y me gustaría una pequeña reflexión de tu parte. Es un problema que viene de años y que me parece que estamos en el punto que las quemas, digamos, siempre vimos quemas ocasionales. Ahora ya realmente hay un tratamiento salvaje, por denominarlo de alguna manera. A ver, nosotros intentamos... Acá hay un grave problema que es cómo controla una zona que no es sencillo de llegar y muchas veces ni siquiera por agua se puede llegar, sino solamente por aire. Entonces, acá el gran problema que asiste es el poder de policía que se pueda tener. Yo estoy de acuerdo en la ley de humedales, estoy de acuerdo en la protección. Después podemos definir si hay un sector destinado a la ganadería o hay un sector productivo de gente que vive allí. Si lo hacemos, no lo hacemos, pero tenemos más de un millón de hectáreas en donde es muy difícil controlar. Entonces, digo, cuando nosotros hacemos una ley, lo que tenemos que hacer es pensar cómo se puede llevar a la práctica, porque si no, la dejamos en los papeles. A mí me parece, y estoy de acuerdo, ley de humedales, ley de protección. Pero tenemos que ver cómo lo vamos a controlar. Hay una situación en donde, indudablemente, Entre Ríos no toma la decisión. Si Nación quiere avanzar sobre la toma y la postura en alguno de los sectores para poder controlar este efecto, lo debe hacer con la anuencia de Entre Ríos y la legislatura de Entre Ríos, que tiene que ser la que aprueba el desembarco de Nación. Salió, apareció esta presencia o esta orden de la Corte Suprema en donde establece, concretamente, bueno, pónganse a trabajar, a controlar. Yo sé que hay un proyecto en donde se busca determinar focos de control bajando toda una infraestructura de parte de Nación para sentarse en el territorio de las islas y poder controlar y manejarlo. Eso requiere de la aprobación entrerriana. Entonces, pero me parece que la presencia de la justicia está avanzando un poco más en donde decir, bueno, terminemos con todo esto. Si esto es un gran negocio por el arrendamiento de tierras que ha efectuado hasta aquí, Entre Ríos, pero que hoy no lo puede controlar sola, indudablemente que tiene que pedir ayuda y armar un comando tripartito o cuatripartito, porque también esto afecta a Buenos Aires, no solamente a Entre Ríos y Santa Fe, y Nación. Pero, insisto, cualquier ley que nosotros saquemos tenemos que ver cómo vamos a tener el poder de policía para que se aplique. Si no, yo puedo decretar una hermosa ley de humedales y mañana me incendian todo y si yo no tengo cómo ir a controlar y a saber quiénes son, estamos en la misma situación como la de ahora. Entonces, ley de humedales, sí, apruebo y vamos para adelante. Pero pensemos cómo controlamos una cantidad de hectáreas impresionantes que son de muy difícil acceso en muchos casos. Marcelo, en el final, como presidente de la Comisión de Educación en el Senado Provincial, se sigue trabajando sobre esta ley de educación en la provincia de Santa Fe, y particularmente ahí el Senado tiene una propuesta en relación a la instrucción, a la enseñanza en la escuela sobre la GESI. Mirá, lo que estamos haciendo, Daniel, es un trabajo con algunas leyes que se están estableciendo desde diputados que ya están trabajando, nosotros estamos trabajando las nuestras, y bueno, desde el Ministerio de Educación hay una propuesta también muy concreta. Yo creo que he hablado justamente en estas últimas horas con Rubén Yustiniani, que es alguien que ha trabajado mucho este tema, ya me reuní con Claudia Balagué, por supuesto con la Ministra Cantero. Yo tengo fe y esperanza de que podamos sacar cuanto antes una ley de educación, que nos merecemos una ley de educación, que debemos ser una de las pocas provincias argentinas que no está actualizada en ese aspecto, y yo creo que necesitamos, no solamente porque incluya la ESI, sino porque significa también para nosotros una necesidad de tener una ley de educación que abarque todos los aspectos. Así que estamos trabajando en ese aspecto, mañana vamos a tener una reunión en la Comisión de Educación también. Te quiero dejar dos cositas al margen de esta ley, una que tiene que ver, y te lo decía anteriormente, vamos a avanzar con el tema de los maestros y las maestras suplentes, en donde... Es todo un tema. Y vamos a impulsar de la Cámara la necesidad de aprobar un proyecto que defina un monto. Nosotros no decimos, o lo que provocamos nosotros, no decimos tanto. Decimos, bueno, discútanlo en paritarias con el otro aumento a los docentes. Esto es la propuesta que nosotros reformulamos de lo que llegó de diputados, y la volvemos a diputados con esa reforma. No decimos, tiene que ser tanto, sino discútase en paritaria esta alternativa. Eso por un lado. Y por el otro, me parece que una buena noticia, en el proyecto y en el presupuesto 2021, van a ver incluidas la construcción de escuelas y jardines por toda la provincia. Así que, y fundamentalmente el departamento de Rosario, tenemos varios jardines de los famosos que no se terminaron. ¿Te acordás cuando en el gobierno anterior se medía todo en base a jardines de infantes? Y tal cosa no vale 10 mil dólares. Vale 8 jardines de infantes, 10 jardines de infantes. Bueno, esos jardines de infantes, en su gran mayoría, quedaron todos tirados. Bueno, esos jardines de infantes se van a terminar, y se le agregan, en el caso nuestro, en la provincia, una cantidad de escuelas importantes en la construcción. Construcciones en seco, construcciones rápidas, modernas, a la altura de las actuales circunstancias, con algunas alternativas muy lindas que tiene pensada la ministra Cantero, que prefiero que lo cuente ella, en torno a que la escuela no sea solamente el aula con el patio que tenemos concebido, sino también alternativa de que los chicos puedan estar, y las chicas puedan estar, muchas más horas en esos ámbitos. Así que, me parece que en momentos de pandemia, que la cosa viene tan mal, pensar en una gran cantidad de construcción de escuelas y jardines de infantes es una alternativa, y que ojalá los chicos puedan volver rápido a utilizarlos. Senadora, ha sido muy amable por estar con nosotros en nuestro programa de educación de ciencia y de cultura. Un abrazo, Daniel, un saludo a todos, y gracias a ustedes por invitarme.